En el capítulo de hoy hablaremos de un caso ocurrido el 11 de noviembre de 1979 y que hasta el día de hoy se ha catalogado como desconocido. Este caso es de gran relevancia, ya que provocó que un avión de la desaparecida aerolínea española TAE tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia, debido a que observaron una serie de luces con colores cambiante entre rojo, blanco y verde que se dirigían hacia la aeronave. Este incidente no solo tiene a su haber registros de audio entre la tripulación del avión y la torre de control, sino que además el mismo día en tierra un mecánico de la localidad de Soler tomaría una fotografía que recorrería el mundo. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya te esperamos este día y en este horario por Ufolix.